¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Pero amiga! ¡Difícil decisión! ¡Guau! ¿Mi felicidad de por vida? ¡Mi felicidad de por vida! O algo temporal como un beso de Alcomán Ya con los años que tiene, a lo mejor te dura unos 10 años yo creo Ya pues que unos 10 días y hagamos ya Así es que tiene No tiene tantos nos, no molemos Unos 40 yo creo que si tiene pelada ¡Dios! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Hicieron un focus terrible ¿Terrible? Yo el hijo del pecho de Abcaman Ya está la DreamPy en el otro equipo al que procede ¿Es DreamPy? No, no es cierto Dije, ah, caray Tío, a ver pedo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Muy tarde, Cineata ¡Mátalo, matalo, matalo y te va a quedar la... te amo! No, 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 no. ¿Quieren ganar el punto o no? ¡Pero ahí te rifas, ro, ro, ahí vas, ahí vas! ¡Y mierda! ¡Unfortunidad, dude! ¡¿Qué pasó?! ¡Pero ahí no! ¡Pero aquí, para acá, para acá, para acá! ¡Pero ahí no! ¡Pero aquí, para acá, para acá! ¿Por qué me dices ala? ¿Qué te pasa? Yo te salvaré ¿Te das cuenta del nivel de toxicidad de Fifi? Vamos a grabar para ponerle un Number Watch Playstation No, 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 no ¿Por qué están todos adentro? No, 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 no Ok, no, no Nadie se va hasta que no tengamos una victoria Tío ¿Por qué te tiraste? Aquí me muero porque no me vas a seguir Yo no quiero hablar de BO48 Puedes NF3 sa ca que no haces cosas Qué pedo, qué pedo, el RAR está loco, qué pedo. Qué pedo, qué pedo Otra vez estado poquito Ahí debe pasar. Por dos. Aquí pilla, aquí pilla, aquí pilla, pilla. ¡Wee! El diva está bien chida, güey. No hablo de... ...el personaje en sí. También. ¡Ay, qué me dio! Descansa de atrás. Bueno. Un pic, güey. ¡Ay, ni sabe cómo lo hizo! ¡No! Nose amazon. Lo siento! Hace todoять! Nada! Ay, buena! No, ¿verdad? Ya funciona! Oh señor, ¿quién está acá? Un show comercial. Perdón Es que su mercy está tirando Ay, me electrocutan El mío, ¿no? Ok Ay, maldito Solo, 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 solo Ah, era el mono ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me lagué bien, claro me lagué el estilo mother fucker ahi wey que pedo tú no viste nada eso lo ganamos por mis huevos wey la última vez que dije eso ganamos que los vas a cortar o que igual siempre me dices que soy aguavado cual es el pedo ok lefixi está tirando no es cierto no es cierto no mames no mames no mames no mames no puedo hacer wey te juro que no puedo hacer pinche madre no no puede caer por favor no ahí voy a mirar sabes amigo estoy llorando en ese instante mi corazón está llorando no sabe cómo se les acabó su mercy Siento que le tengo que poner un smoothing más bajo al diván, a la vez pedazar a nos. Es que está cool cuando disparas, pero cuando quieres volar ese pedo. Yo a veces me choco por eso. Un día se lo bajé demasiado y yo no sabía. Es que la que tengo está chida en realidad, pero siento que sí podría soportar un poco más. Chango, chango. Es que D.Va es un tanque bien chingón, güey, la neta. No sé por qué no lo usa más. Es que puedes bustear a alguien bien corto. Una mamada. Junto, junto. Lucio. No. ¡Nerfeame esta perra! ¿El de Richard Ripper? Te digo que no me caracteriza por usar bien los dosis, amigo. Ya lo vi. ¿Te lo he transportado? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Va por el punto. Y vendimos un poco al rorro, güey. Qué pedo. No tengo aquí bien, lo siento. Vale. Aquí va la mía también. Tío Ok, group up No, me tivagueas, pedazo de m... Me tivagueas, ¿lo viste? ¿lo viste, verdad? Sí, lo vi, yo también le iba a matar, pero tivaguearlo No, se va a acabar ese pedazo de mierda, tío No, se va a acabar ese pedazo de mierda Deja nomás que tire ulti Y le van a llevar putazos No, 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 no Bueno, acá hay Porque aparte con D.V.A. no lo voy a poder tivaguear Sí, 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 lo mató Oh, ravi Chater, no Está bueno, está bueno, está bueno Me iba a matar a mí Ok Agrupense, 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 agrupense ¿A quién me va a coger? Te voy a enseñar a respetar a un puto gran maestro, hijo de tu puta madre ¿Quién es tan padre? A Moira A Moira Ah, qué puto cagón Ay, qué buena, qué pedo traigo unos dioses Mira el boy, mira el boy, mira el boy Ay, qué buena, qué buena Ay, qué buena, qué buena Yo me da risa como nada más vimos eso Y AASHITOS Y AASHITOS Y AQUÍ Y AASHITOS No me iba allá, ¿verdad? No Nadie 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 Y AASHITOS Y AASHITOS Y AASHITOS Y AASHITOS Chica a mi combo LFI Ok Y AASHITOS Y AASHITOS Y AASHITOS Y AASITOS Que buena carga, Lefe 3, 2, 1 Easy clap De nada Ya no es Moira, ahora es Mei, verdad el pendejo No, 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 es el Zen, ya está Es el Zen, es el Zen Sí, era Era la probe ese 11-11 Ya tengo sonocin, ya tengo sonocin Ya tengo sonocin Es el pedo, wey Que valleto Por uno pagando sonocin Faltaron al respeto Se lo bloquee con Lefe Qué buena, hey, aquí te cubro Ah, verdad, J2s proyección en enojar a unas putos tops Hijo de puta No te vayas maricón No te vayas, estamos jugando justo Mi gata puto Lo vendió Lo vendió No te vayas, te vayas, estoy atrapado No te vayas, lo vendió No te vayas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jijijijijijiji! ¡Te va guiame esta! Tío, sí TryHard dic... Yo también tío, 77% de energía promedio te parece TryHard? ¿What? Si usé ronjo como 10 segundos wey. No seas mamá... Ah, es que estuvo tocha, tío. Ah, nomás. Cámara, chicos. Ya sé, se va sin ardor en el ano Dice que es mi récord, Tomoira